Clara es una madre que, muy jovencita, decidió ser madre porque era la ilusión de su vida. Cuando nace su hijo no le cuentan toda la verdad, entonces decide, 12 años después de haber tenido a su hijo escucharlo, qué es lo que él sentía y lo que le había pasado y a partir de ahí empezar a descubrir la verdad de lo que había pasado y era que mi hijo había nacido intersexual. Desde ese momento comienzo una lucha incansable para conseguir una ley que ampare a las personas intersexuales y que nos ampare a los padres, porque tenemos derecho a la verdad y a contarnos la verdad cuando nuestros hijos nacen. Una persona intersexual es una persona que nace con unas características sexuales, bien sean genitales, gónadas, cromosomas, que no encajan en lo típicamente conocido como masculino o femenino. Brújula intersexual es una de las organizaciones de habla hispana que nos da la mejor definición para poder entenderlo. Entonces, todas aquellas variantes que no encajan en lo que conocemos como masculino y femenino, pues es una persona intersexual. ¿Qué no es una persona intersexual? Una persona intersexual, la intersexualidad primero que nada no tiene nada que ver con una orientación sexual, con una diversidad sexual o de género, no tiene nada que ver con una enfermedad, tampoco tiene nada que ver ni con un tercer género ni con un género no binario, tampoco es una patología ni es una aberración, en sí es una diversidad humana. No es más. Bueno, en términos generales creo que vamos avanzando, creo que decir un sí sería bastante arriesgado. Sí es verdad que Canarias es bastante diversa, con esta nueva ley en la mano creo que se van a conseguir que cada vez lo sea más, pero si hay todavía cosas, si englobamos lo que es todo el colectivo LGTBI, hay todavía cosas que debemos de mejorar, pero considero que podemos darle un aprobado, podemos darle un aprobado, creo que Canarias va en buen camino. Bueno, pues la nueva ley en Canarias es todo un avance, es un avance porque podrá proteger a la infancia intersexual. Hasta el momento las personas intersexual cuando nacían dependían de las decisiones tanto de las familias como de los médicos. Los médicos, pues dependiendo de sus creencias, dependiendo del motivo X que fuera, tomaban la decisión de convencer a unos padres que en esos momentos tenían muchas dudas de que esas operaciones eran las correctas. Entonces, con esta ley, estas familias se podrán amparar para que los cuerpos de sus hijos no sean mutilados en el momento de nacer. Entonces, es una ley muy importante. ¿Qué es lo único que le faltaría a esta ley? Que sea amparada por una ley estatal. Porque solamente hemos protegido a la infancia, adolescencia, juventud y personas mayores intersex en Canarias. Pero necesitamos una ley que englobe y que recoja todo el territorio nacional. Vale, he vivido esta circunstancia en primera persona de forma relativa. En el momento de nacer, al no darnos la información exacta de lo que estaba pasando, pues estábamos sufriendo un delito a la verdad porque no se nos estaba dando la verdad de lo que le sucedía a nuestro hijo. Creo que en un segundo plano también hemos sufrido el tener que someterlo a cirugías desde el momento de nacer hasta los 12 años, involuntarias, porque él no había pedido esa cirugía. En cambio, se nos sometía a una presión para ser operado y poder crear unos genitales que llamaban ellos perfectos, ¿no? Cuando un genital es perfecto tal cual y como es en el momento de nacer. Entonces, sí los he sufrido en primera persona porque he tenido que ver como mi hijo ha tenido que abandonar los estudios antes de tiempo porque tantas cirugías continuadas no le daban para poder avanzar psicológicamente en sus estudios. Lo he tenido que ver encerrado durante muchísimos años en una habitación porque las cicatrices de tantas operaciones durante tantos años lo han dejado enmarcado. Entonces, aunque no lo he vivido en primera persona, como madre he sufrido en casa la LGTBI-fobia. En este caso, por parte de una sociedad muy poco informada en cuanto a la intersexualidad. Bueno, creo que en estos momentos, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo hay organizaciones intersex a las que nos podemos acercar. Aquí en Canarias tenemos Caminar Intersex, hay también organizaciones en la península donde nos podemos acercar, podemos hablar, podemos hablar con personas intersex en primera persona de lo que les ha pasado y entonces eso va a ayudar que poco a poco se vaya educando a la sociedad. Está claro que esto es muy poco a poco, no podemos de la noche a la mañana cambiar la mente de la sociedad y que entiendan que los cuerpos son diversos. Entonces, creo que sería acercarse un poco a la realidad intersex, que la conozcan, que la vean, que vean lo que sufren las personas intersex por la violación de los derechos humanos frente a sus cuerpos. Y yo creo que el día que se sepa todo lo que se ha escondido durante años, ese día podremos avanzar y podremos, digamos, ver esta realidad de una forma más humana. Bueno, voy a empezar por el deseo. Mi mayor deseo es que terminen las mutilaciones genitales en bebés y adolescentes intersex no consentidas. Si tuviera una varita mágica, cambiaría las mentes de aquellas personas que quizás no quieren entender que la sociedad y que el mundo es diverso. Trataría de que en la educación se implantara la diversidad humana. Es algo muy, muy importante porque los cuerpos intersex no están dentro del aro de la diversidad humana. Entonces, si desde las escuelas eso se diera, sería un comienzo para cambiar la sociedad. Pero sin duda sería un cambio de sociedad y que abrir las mentes y hacerles ver que los cuerpos son hermosos tal y como son, que no hace falta cambiarlos, mucho menos por una mera razón estética y que al final produce daños irreparables para estas personas. y nos estamos olvidando del futuro y solo estamos mirando en el presente. Así que cambiaría las mentes humanas y por supuesto extinguiría por completo la mutilación genital intersex.